La historia de la técnica en Cieza no sólo se compone de inventos de máquinas, sino también, y no menos importante, de procedimientos técnicos utilizados en procesos de fabricación industrial para el desarrollo y aumento de la productividad en el trabajo. El químico, industrial e inventor ciezano, Luis Anaya Amorós, desarrolló y patentó diversos procedimientos de fabricación que contribuyeron a principios del siglo XX a perfeccionar la industria del esparto en Cieza. Cuando el inventor murciano, Juan de la Cierva, daba los últimos retoques a su autogiro y el padre de la automática y la informática, el ingeniero e inventor, Luis Torres Quevedo, construía su máquina de calcular, el ciezano Luis Anaya Amorós, entre 1915 y 1916, patentó tres procedimientos que mejoran la técnica del esparto, inventos que contribuyen a la innovación y el desarrollo de una industria que forma parte de la historia de Cieza. Sorprende pensar que este hombre que carecía de dinero y que no poseía conocimientos de inglés, tras un viaje a Escocia, convenciera a una empresa escocesa dedicada a la construcción de maquinaria de hilados de algodón para que le fabricara y le enviara a cuenta, vía Barcelona y por barco, toda la maquinaria necesaria para tejer el esparto. Según palabras de su nieto, Luis Castex Anaya, era hombre de gran perseverancia. Se le metió en la cabeza que se podía tejer el esparto de forma mecánica y para ello era necesario dar a la enlaza de esparto una suavidad y flexibilidad que permitiera producir un tejido suave, uniforme y económico. Luis Castex Anaya lo consiguió y además patentó estos procedimientos que ahora se conservan en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Gracias por ver el video.